Vladimir Putin elaboró un listado de países adversos a lo que hizo Rusia en Ucrania. Al menos eso nos cuentan medios internacionales. ¿Cuál es la brecha o posibilidad de que República Dominicana termine en la mira de este polémico político que hoy en día está en la boca de todos? Bueno, pues a continuación te dejamos saber cómo eso es posible. Y uno de los temas que sin dudas va a tocar el conflicto de Rusia y Ucrania es el tema alimentario en República Dominicana. Estoy hablando del sector agrícola y también hacia allí tenemos que poner la mirada. Según muchos o algunos más bien empresarios pesimistas, el tema de Ucrania va a tocar a punta, Catalina. Pero nosotros les decimos tajantemente que no, que eso es mentira o desinformación por parte de ellos. Tres temas que tratar, tres temas que comentar en esta entrega de Impolíticamente Correcto. República Dominicana cometió un error diplomático cuando fijando postura en torno al tema de Rusia y Ucrania en las líneas finales del comunicado público, Luis Abinader le exigió a Vladimir Putin que retire sus tropas de sus tropas de Ucrania. Todo lo demás yo entiendo que estaba bien, pero hay una información que no se ha divulgado y la vamos a revelar ahora. Ese comunicado diplomático, entre comillas, de República Dominicana no fue de la autoría de ningún funcionario del gobierno local. Fue literalmente hablando un copy-paste del gobierno norteamericano. Entiéndase que al Estado, a Luis Abinader, al canciller, etcétera, le mandaron, miren, publiquen eso. Pónganle el sello gomígrafo o la hoja timbrada del gobierno dominicano, pero denle para allá con eso. Oigan la información que estoy dando. Y es por eso que horas después de que se publica esto, que suscitó mucha crítica con razón a nivel local, la embajada norteamericana sale dándole un espaldarazo público a la posición del presidente Luis Abinader. Y lo hizo así porque el gobierno dominicano simplemente cumplió con un mandado de la embajada. Ahora bien, más que indignarnos por esto que estoy revelando quizás a modo de primicia de que eso fue la embajada norteamericana que mandó a publicarlo, deberíamos preguntarnos con mucha preocupación por qué rayos, por qué razón el imperio norteamericano decide que un paisito del Caribe, por más dinámico y próspera que sea su economía, sea a su vez el encargado de hacerle semejante petición a Vladimir Putin. Que si usted mira la línea narrativa de los hechos en sentido general, me temo que incluso República Dominicana le pidió eso a Putin primero que el mismo Joe Biden. vaya usted a averiguar, pero repito la pregunta, ¿por qué razón Estados Unidos le da como encomienda a República Dominicana que publique ese comunicado? Y que por encima de la indignación está más la preocupación. Miren, y aquí comienzo quizás a tratar de explicar todo esto y quiero por favor que presten atención a lo que viene ahora. La primera advertencia que voy a hacer es que esto no se trata de especulación, esto no se trata de hipótesis. El dato que voy a dar es un dato duro y tangible. En el mundo de la inteligencia militar hay algo que se conoce como operación de falsa bandera. ¿Qué es una operación de falsa bandera? Bueno, es aquella que se construye, que se trama sobre la base de que un hecho X que afecta a una población civil, la responsabilidad del mismo recae sobre una segunda o tercera nación que en verdad nunca tuvo que ver nada con eso. Pero se utiliza adjudicarle ese hecho a esa nación para emprender una guerra, sanciones diplomáticas o económicas hacia una nación que está supuestamente implicada en verdad en eso. Un ejemplo de operación de falsa bandera histórico, aunque nunca se ha comprobado, pero se dice que fue así en verdad, fue lo que ocurrió en 1898 con la explosión del Maine, que fue a su vez lo que justificó la entrada de Estados Unidos en el conflicto entre España y Cuba y que propició finalmente la independencia de Cuba frente a España. Estados Unidos acusó directamente a España de ser el país responsable de volar o hacer explotar ese barco norteamericano y con eso justificó la declaración de guerra y su ayuda, entre comillas, para independizar a Cuba. Si finalmente en algún punto se comprueba que en verdad fue así, y de que España no tuvo que ver nada con eso. Ese sería el ejemplo perfecto de una operación de falsa bandera. Y esto, por fascinante e increíble que parezca, es algo habitual en la geopolítica. Y la razón por la cual hoy día tenemos, digamos, podemos constatar esto, es porque las agencias de inteligencia en todo el globo terráqueo, en un afán por competir unas con otras porque tienen algo que es quizás lo más preciado en el ámbito humano que se llama el conocimiento, viven tirándose los trapitos al sol. Una agencia de inteligencia en Inglaterra puede perfectamente hacer que se sepa lo que hizo la CIA en tal o cual año, y así sucesivamente. Y es por eso que hasta la opinión pública y hasta cualquier persona que lea un poquito, llega entonces eso de que existe en el mundo de la inteligencia militar y de la trama geopolítica, aquello que llamamos operación de falsa bandera, que es cuando usted, para que usted me comprenda rápido, cuando, por ejemplo, Estados Unidos hace que estalle un conflicto, vamos a suponer, en Medio Oriente, y le echa la culpa a un grupo insurgente tal, pero mentira, eso lo hizo de cabo a rabo Estados Unidos, pero eso justifica ante la opinión pública que entonces Estados Unidos se meta en tal o cual conflicto. Pero esto, para no parcializarlo, hay que decir que las operaciones de falsa bandera las hace la Unión, bueno, la extinta Unión Soviética, las hace lo que hoy día conocemos como Rusia, las hace Israel, las hace Estados Unidos, cualquier país que tenga medianamente poder y que tenga conflictos regionales, organiza y lleva a cabo sus propias operaciones de falsa bandera. Y aquí, luego de revelar un dato duro, ¿no? Algo tangible, algo conocido, pero que quizás usted de repente no sabía que existía, paso entonces de lo fáctico lo que existe al terreno de la hipótesis. Al principio de este comentario me pregunté, ¿qué tiene que ver o cuál es el interés de Estados Unidos mandando a República Dominicana a que publique un comunicado en el cual se dice o se le pide, se le exige explícitamente a Vladimir Putin que salga de Ucrania? Y al mismo tiempo, dos o tres días después, sale otra información que yo no sé si en verdad Rusia o Vladimir Putin hizo eso, pero amén, en la cual se dice, se revela que Rusia ha hecho un listado de países que se han manifestado en contra de lo que está ocurriendo en Ucrania. Vamos a empalmar ambas cosas y en el medio vamos a colocar lo que revelé acerca de las operaciones de falsa bandera. Y aquí viene mi hipótesis sobre esto, que ojo, yo quiero estar equivocado, ¿eh? No quiero acertar en esta hipótesis, pero voy. No sabemos si en República Dominicana la razón por la cual Estados Unidos le pidió a Luis Abinader que publique ese bendito comunicado desafortunado, al menos en su último párrafo, porque se está acaso llevando a cabo una operación de falsa bandera en República Dominicana. Repito, yo no quiero estar en lo cierto con esto, porque entonces la narrativa sería, bueno, República Dominicana hace un comunicado en el cual se le pide a Putin o se le exige que salga de Ucrania, que retire sus tropas. Una semana o dos después ocurre un hecho lamentable en el país, Dios no lo quiera, y sale entonces Estados Unidos diciendo que eso fue Rusia porque República Dominicana fue uno de los primeros países que se manifestó en contra. Y que como Vladimir Putin ya publicó un listado de países adversos a Rusia actualmente, República Dominicana fue uno de los primeros en pagar esa cuava. Y ahora Estados Unidos, en defensa de la soberanía de otras naciones, en defensa del orden democrático, en defensa de la paz, tiene que tomar tal o cual acción drástica contra Rusia. Repito, esto es una hipótesis. Yo no quiero estar en lo cierto con esto, porque lo que me interesa es que mi país se mantenga neutral en este asunto, porque nosotros, dada la dimensión de nuestra nación, ¿qué rayos buscamos bailando en una fiesta de gigantes? Nosotros enanos, y esto no es expectivo, esto es simplemente objetivo. Ojalá y me equivoque yo, y que esa intención del gobierno norteamericano de mandar a República Dominicana a manifestarse categóricamente contra Putin y exigirle que retire sus tropas, no tenga absolutamente nada que ver con el montaje en República Dominicana de una operación de falsa bandera, en donde ocurra algo lamentable, que es el achaque a Rusia, para luego Estados Unidos tener el pretexto para hacer Dios sabrá qué. Energía solar al precio más competitivo, una sola inversión, una gran solución para toda la vida gracias a ser solar. Llama al teléfono que ves ahora mismo en pantalla y comprueba cómo los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas pueden hacer esto realidad por ti y para ti. Ser solar. Farmacia Medicar GBC muy pronto estará en Puerto plata, pero mientras tanto continúa con los medicamentos a un 20% de descuento y abierta de lunes a domingo. Por eso es la farmacia de los dominicanos. Farmacia Medicar GBC. Que nadie se llame a engaño. El conflicto en Rusia y Ucrania va a impactar directamente en los precios a nivel global. Ucrania, por ejemplo, es un gran productor de grano. Ucrania es un gran productor de trigo. De hecho, les voy a compartir la primicia de que el presidente Luis Abinader envió a varios funcionarios a investigar el tema de los granos y hacer compras a gran escala para importar y que esto sirva de paliativo de cara a un aumento de los precios que no lo para nadie y que se va a dar no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo. Pero soy consciente de que las masas no dominan eso. Soy consciente de que cuando una persona ve que una caja de conflé, por ejemplo, que le costaba 300 pesos, ahora le cuesta 500, la gente simplemente va a asumir que eso es culpa del gobierno. Y esa reacción el individuo la va a tener de manera instintiva aquí y en cualquier parte del planeta tierra. Pero en el caso de República Dominicana existe una particularidad. Nosotros somos un país eminentemente agrícola. Nosotros somos un país de tierras fértiles a un punto tal de que yo me he reunido con diplomáticos, me he reunido con empresarios de otros países acaudalados y veo una constante en cuanto a una crítica positiva de cara a la tierra en la cual nosotros hemos sido afortunados en nacer. Dicen ellos, la riqueza de la fertilidad de la tierra de ustedes, Ana Eudis, es algo inusual. Ustedes son un país rico en el aspecto agrícola y deben abocarse a explotar eso. Pero quienes dicen eso desconocen que lamentablemente en nuestro país el sistema financiero le ha dado la espalda al agricultor. Le ha dado la espalda a un factor que en República Dominicana no es determinante. No, es quizás el más importante. Porque dada la naturaleza de nuestras tierras, nosotros sin lugar a dudas tenemos vocación agrícola. Y esto quizás no es culpa de los gobiernos. No es culpa de Leonel, de Hipólito, de Danilo ni de Luis Abinader. Hay un agente económico aquí muy importante y es el sector financiero que debería en efecto participar en la dinámica económica agrícola, sobre todo en la que tiene carácter agroexportador. Pero ahí juega un papel preponderante el tema de los invernaderos para garantizar la producción sobre la base de que se amortigua o se erosiona o más bien se elimina el riesgo. Porque una producción que se pasa por invernadero es una que tiene con qué resistir, digamos, lo impredecible del tiempo. Pero también tiene cómo protegerse frente a las plagas. Pero hay un problemita. Los invernaderos son muy caros. Y es justamente ahí donde tiene que intervenir la banca nacional. En el aspecto de la financiación de los invernaderos y también el pago de un personal local o extranjero que adiestre al productor para manejarse de cara a eso, a una producción que se dé bajo el esquema de un invernadero. Si nosotros completamos esa triada, entonces la actividad agrícola dominicana, sobre todo de vocación agroexportadora, será rentable, será factible y todos vamos a ganar. Pero aún hay más. Podemos anidar el instinto capitalista. Porque si nosotros explotamos esa vocación agrícola que tenemos en un contexto donde los alimentos van a subir en todo el mundo, aunque suene un poco grosero, aunque suene un poco inhumano, nosotros podemos sacarle partida a eso. Si dije que quizás los presidentes no tienen la culpa de que la banca privada le haya dado la espalda al sector agrícola, pero sí tienen la responsabilidad de motivar a través de algún tipo de política económica que esa misma banca vuelva históricamente a darle la cara a la actividad agrícola. Repito y reitero, sobre todo la agroexportadora, bajo la asunción de que la seguridad alimentaria dominicana va a estar garantizada. No hay mal que por bien no venga y yo diría que hasta viceversa. La crisis alimentaria que se va a suscitar en muchos países del mundo pudiese ser explotada por República Dominicana, pudiese ser capitalizada si volvemos a nuestros orígenes. Amente que ciertamente tenemos una economía de servicio que fue instaurada en los últimos años del último gobierno de Joaquín Balaguer y que fue ya totalmente patentizada en el primer gobierno de Leonel Fernández. Nuestras tierras fértiles están ahí. Lo único que tenemos que hacer es dedicarnos totalmente a ellas. La banca, el sector financiero y el gobierno de la mano con los productores, agricultores, locales. Están diciendo, oigan esto, que como Ucrania es uno de los más importantes exportadores mundiales de carbón y de repente a raíz del conflicto con Rusia se ha cortado el suministro. Eso va a afectar a Punta Catalina y va a encarecer el costo de la energía porque supuestamente aunque República Dominicana no le compra a Ucrania, le compra a Estados Unidos, pero sacar a Ucrania lo que hace es que hace que el mercado tenga menos carbón y al tener un poco menos pues inmediatamente aumenta el precio, pues eso entonces nos va a afectar a nosotros porque comenzaremos a comprar un carbón más caro. Y a mí en particular me parece que esto es sospechosamente erróneo. Digo sospechosamente porque no puedo creer que quienes están a cargo de este proyecto no sepan que el carbón mineral es muy abundante en el mundo. A un punto tal que es muy difícil que el hecho de que Ucrania no siga aportando va indefectiblemente a encarecer su costo. En verdad yo tendría que ver eso para creerlo. Pero si siguen con esa historia, a mí en particular, poniéndome en modo paranoico, la conclusión a la que voy a llegar es que se está propagando esa narrativa con el único interés de aumentar el precio al que se coloca la energía que produce Punta Catalina en el mercado. Y como eso ya está literalmente hablando en manos del sector privado, pues ya ustedes saben lo que significa eso. Digo, esto último en verdad es una, digamos, hipótesis de mi parte. Lo que sí tenemos es que en los círculos de poder y de toma de decisión a nivel económico ya se está diciendo que Punta Catalina corre peligro en cuanto al precio que se había acordado o estipulado porque Ucrania Ucrania ya no va a seguir exportando carbón. Pero caballo, nosotros le compramos a Estados Unidos. No, pero que lo que pasa es que como va a haber escasez ahora. Caballo, ¿cuál escasez? Si el carbón mineral es uno de, digamos, de los bienes más abundantes en el mundo. No, pero que tú va a ver. Y tú dices, bueno, pero caballo, vamos a esperar. Señores, no hay, oíganme bien, no hay una razón de peso categórica por la cual el carbón mineral suba de precio. Ojo con eso, porque reitero, dada la insistencia, uno se pone chivo y tú dices, bueno, pero van a aumentar el precio. Pero lo van a aumentar argumentando algo que no se traduce en la práctica. Sobre la base de la ignorancia. O sea, el carbón es barato, pero poca gente en República Dominicana sabe cuánto costaba ayer, cuánto está costando hoy. Y esa ignorancia y una narrativa presumiblemente creíble pueden justificar y en efecto hacer que el costo de la energía que produce Punta Catalina suba. Y ¿saben qué? Hasta el mismo presidente se cree el cuento y termina aprobando eso sin ningún problema. Quise traer este tema y exponerlo ante ustedes para que como sociedad comencemos a investigar cuánto cuesta el bendito carbón mineral, cuánto costaba hace una semana y cuánto nos dicen el comité técnico de Punta Catalina que lo está comprando ahora. Ojo con eso, porque nuestros bolsillos están directamente involucrados.